Hola a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Tony Rek Hoy te voy a traer la ubicación de la segunda letra T Así que sin más rodeos vamos rapidísimo al mapa Una vez en el juego lo que vamos a hacer es abrir el mapa y nos vamos a ir a la ubicación de Alameda Justamente donde está la A está, así vamos hacia arriba y donde se ubica el puente Ahí va a estar esta letra T Bien, yendo al lugar vamos a ver el puente Y debajo de él va a estar la letra Tengo que venir por aquí No hace falta un jamper de juego de gacha Y aquí estaría la letra T Y sería lo único que tienes que hacer Luego apretas el botón con el que vos interactuas Y ya tendrías la misión hecha Y si no lo encontré en este lado por este momento es porque no tengo el transmisión Si no, pues hay que esté en aquel lado Pero lo más seguro que usted en este Recuerde siempre que podés suscribirte para ver más videos Y bye bye